¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de Pro Pescado y su campaña Come Pescado. Hoy día vamos a cocinar, y yo digo vamos, que fresca, pero el que cocina aquí es Manuel Matamala. Hoy día vamos a preparar una deliciosa caballa, así que no se pierdan y síganos en esta receta. Oye, la caballa es caballa. Volvemos al tiro. Y aquí tenemos a nuestro chef y la caballa. Presente nos a ese pescado. Aquí presento al protagonista de este capítulo que es la caballa, un pescado de la familia de los escombridos, también conocido como un pescado de los llamados pescados azules. Y vamos a partir por filetearla para que la gente vea que no es tan difícil filetear su propio pescado en la casa. Entonces, hacemos igual, tomamos su pequeña aletita, hacemos un corte en 45 hasta llegar al hueso. Lo giramos. Lo giramos, tomamos la otra aleta, corte de 45 grados, con gentileza removemos y sale la cabecita. Vamos a remover las tripas del interior. Y una vez que tenemos el pescado sin la cabeza y sin las tripas, vamos a tomar el cuchillo que está muy afilado y nos vamos a ir gentilmente por sobre las espinas hasta lograr retirárselas todas por completo. Lo importante, como siempre repito, es tener un cuchillo bien afilado. Hay afiladores que venden en la ferretería que son muy, muy, muy baratos. No necesariamente tiene que tener de estos cuchillos profesionales que valen carísimo. Yo en mi caso estoy ocupando un cuchillo de cocina común y corriente que compré en una ferretería con un afilador. Ya, tenemos aquí nuestra caballa ya sin las espinas. Y vamos a entrar por la parte donde se muestra claramente que está el hueso del pescado. Entonces colocamos nuestro cuchillo lo más apegado al hueso posible. ¿Ven? Queda toda la carne apegada al hueso como tiene que ser. Y aquí tenemos ya nuestro espinazo en donde no ha quedado casi absolutamente nada de carne. Para que vean que ese filetear de verdad y no es un truco televisivo. Y tenemos nuestros dos filetes que vamos a disponer aquí. Y con estos vamos a hacer un tiradito con una salsa de cilantro que tanto te gusta. Ya, ahí están los dos filetes de caballa. Nos vamos entonces con la receta. Tiene que tener jengibre, vinagre de arroz, azúcar. Vamos a necesitar cebollín. Salsa de soya. Tres almejas. Aceite. Sésamo blanco. Y en lo posible sésamo negro, pero si no uno de los dos. Un paquete de brotes. Ahí tiene brotes de lentejas. Aquí tenemos brotes de lentejas. Un kilo de limón sutil o de pica. Una cebolla morada. Cilantro y comino. Vamos a hacer el tiradito con la salsa. Lo primero, vamos a cuadrar nuestro pescado. Y luego, aproximadamente de... ¿Cuánto será esto? Un centímetro, dos centímetros de grosor. Hacemos los cortes de nuestro pescado. Tenemos ya cortado. Y en el vasito de la mini pimer, también lo puede hacer en la licuadora. Vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar unas hojitas de cilantro. Dentro vamos a agregar unas hojitas de perejil. Y aquí tengo una almeja enterita cruda. Le vamos a agregar una cantidad generosa de aceite. Le vamos a agregar también un trocito pequeñito de jengibre. Y le agregamos un poquito de comino, porque yo siento que andan muy bien estos sabores con el tradicional comino. Ahí quedan los trocitos. Vamos a reservar esto por acá. Y vamos a hacer el montaje. Primero vamos a ocupar unos brotecitos de lenteja. En este caso particular no voy a ocupar los tallos, así que los voy a reservar para otra preparación. Ahí, sobre los brotes, Pauli, vamos a montar las piezas del pescado. Ahí tenemos nuestro brote. Le vamos a colocar un poquito de cebolla morada, recién cortada. Le vamos a agregar el chorrito de un limón, no es suficiente más. Y colocamos un poco de nuestra salsa sobre nuestro tiradito de caballa. ¿Qué tal te parece nuestro primer plato, Paulina? Bello, fácil, rápido y económico. O sea, las tiene todas. Tiradito de caballa. Así es. Come rico, come bueno, come mariscos y pescados chilenos. Come rico, come bueno, come pescados y mariscos chilenos. Come rico, come bueno, come pescados y mariscos chilenos. La, 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 la